La policía capturó en Bogotá a Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino, quien según las autoridades es el heredero del cartel del narcotráfico del Norte del Valle. De esta manera fue capturado por la policía en un centro asistencial del Norte de Bogotá, Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino, cuando acudía a un chequeo médico por las heridas que le dejó en la columna un atentado que sicarios perpetraron en su contra hace un mes en Cali. Alias Mueble Fino es considerado por las autoridades como el heredero del cartel del Norte del Valle, pues controla las rutas de narcotráfico de los carteles Sinaloa y Los Zetas de México. Desde la costa pacífica colombiana, utilizando como puente Centroamérica, especialmente Panamá, y con envíos directos a Estados Unidos y Europa. Sánchez Hernández llevaba seis meses viviendo en Bogotá y según informaciones de inteligencia cambiaba todos los días de residencia para evadir a las autoridades. Las autoridades colombianas iniciarán los trámites para extraditar a alias Mueble Fino hacia los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.